Esta noche en El Milagro, la muerte de Adil fue un duro golpe para Ali, que lo dejó en estado de coma. No sé si puedes escucharme, Ali, pero dentro y fuera del hospital te lo prometo. Te prometo que seré tu hermano. Y la crueldad de Buzlat no tiene límites. ¿Listos para transferirlo? Si alguno lo toca se va a arrepentir. Ni siquiera se atrevan a intentarlo. ¿Entendieron?